Lo que tenemos hoy es la aprobación desde el Ministerio de Economía de la Nación en donde aprueban el proceso solicitatorio de Zona Franca en donde se nombra el concesionario a London Supply y bueno, falta lo que está restando en este momento es la firma del contrato entre London Supply con la provincia de Santa Cruz para poder dar inicio de obra a lo que es el predio en sí de Zona Franca A esto nosotros estábamos justamente a la espera porque el paso obligado al mismo tiempo es la conformación del Comité de Vigilancia El Comité de Vigilancia es un ente realmente muy importante que es el área que controlaría los abusos o el funcionamiento en sí de lo que va a ser el concesionario para brindar equidad en el trato a todos los comerciantes de la ciudad de Río Gallegos Esto para nosotros es importantísimo que la Cámara de Comercio de Río Gallegos y la Cámara de Comercio de Caleta Olivia y la Federación Económica de la provincia de Santa Cruz estén integrando este Comité de Vigilancia porque nos brinda la posibilidad de acercarnos a los comerciantes y darle la posibilidad absolutamente a todos por igual de que puedan estar incluidos dentro del recinto franco y al mismo tiempo poder evaluar el impacto que ocasiona esta zona franca en la ciudad y en toda la provincia por eso es que necesitábamos o propiciábamos que esté también incluido la Federación Económica de la provincia de Santa Cruz en representación del resto de las cámaras de toda la provincia Uno cree en la buena fe pero cuando hay situaciones comerciales en el medio o sea tenemos que obviamente mostrar transparencia mostrar la posibilidad y la igualdad, la equidad entre todo el comercio local una de las cosas importantes era justamente que todo el comercio local todo aquel comerciante o empresario local que quiera estar dentro de zona franca lo pueda hacer y que tenga prioridad hacerlo ante la inversión de algún extranjero que quiera venir a instalarse dentro de zona franca la intención era justamente que los comerciantes o los empresarios o cualquier del sector privado que tenga una antigüedad de 5 años como mínimo pueda estar dentro del recinto de zona franca y tenga prioridad al momento de firmar un contrato con London Supply ¿no es cierto? Entonces esto es una... realmente es una herramienta que nosotros necesitamos ser parte del comité de vigilancia para poder ver este tipo de situaciones y asegurarle al comercio local que todo aquel que quiera estar dentro del recinto de zona franca lo pueda hacer dentro de las mismas normas que con cualquier otro Esto queda directamente en potestad del ejecutivo provincial es una decisión netamente de ellos por lo que nosotros creemos con todos los compromisos que han asumido en las distintas charlas que hemos tenido en donde iba a estar mencionado Cámara de Comercio de Río Gallegos Cámara de Comercio de Caleta Olivia Federación Económica integrando el comité de vigilancia en igualdad de condiciones o numéricas con el sector público también iba a estar integrado por... el comité de vigilancia iba a estar integrado por representantes de la Municipalidad Caleta Olivia representantes de la Municipalidad de Gallegos y obviamente el gobierno provincial es un grupo aproximado de 7, 8 o 9 personas